¡Suscríbete al canal! 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 David relató que jugando con su triciclo por el pasillo de su casa, de repente aparecieron dos gemelas vivas que al momento estaban muertas. A Michael le persiguió su muñeco intentando matarle, y los demás prefirieron no hablar de las horribles situaciones que habían vivido. Juraron permanecer siempre unidos y no contárselo a nadie, y así fueron transcurriendo los años sin ningún incidente más, hasta que el 31 de octubre de 1995 el grupo decidió reunirse de nuevo para celebrar Halloween. Viajaron hasta unas cabañas y casas rurales a las afueras del pueblo donde había un precioso lago. Después de pasar una agradable noche, se dividieron y cada uno se fue a su cabaña a dormir. Michael, como no tenía sueño, decidió ver la televisión, y entonces notó como alguien le agarraba de la cabeza y acto seguido... La sierra le cortaba el cuello, muriendo al instante. Los demás fueron muriendo de maneras horribles también, excepto Sarah y Samuel. La pareja, ajena a todo lo que estaba ocurriendo con sus amigos, se encontraban en la habitación de la casa rural que habían alquilado para ellos. Ambos dormían, pero algo hizo que Sarah despertara, encontrándose cara a cara con un terrible monstruo que la atrapó bajo las sábanas. Samuel despertó de golpe, asustado por lo que estaba pasando. Le estampó las sábanas, viendo como su novia estaba siendo torturada por alguien invisible. De pronto, la elevó hasta el techo causando la muerte de la chica. Samuel corrió en dirección al garaje, cogió su coche y escapó de allí. Y cuando parecía que ya estaba a salvo, perdió el control del coche, y a su lado apareció un hombre con la cara quemada. Y una botella de alcohol que vertió por su brazo, haciendo que inexplicablemente el coche comenzara a arder con Samuel dentro. Y así, fue como todo el grupo de amigos murió en la noche de Halloween de 1995. Hoy hace 20 años que pasó todo esto, y los monstruos han vuelto con más sed de sangre. ¡Suscríbete al canal!